La intérprete mexicana Paulina Rubio publicó en su cuenta de Instagram un video en el que exhorta a los latinos a votar a favor de la candidata demócrata Hillary Clinton en las elecciones que tendrán lugar este martes en Estados Unidos. Nosotros tenemos la responsabilidad. Voy a votar 2016.com. Estas elecciones, tú, yo, todos juntos, vamos a ser uno. El latino tiene el poder. De esta forma, la también conocida como Chica Dorada se suma a los mensajes emitidos por figuras latinas como Vicente Fernández, Kate del Castillo, Angélica María, Eugenio Derbez, los Tigres del Norte, entre otros, quienes abiertamente dieron su apoyo a Hillary. Apenas hace unos días personalidades como Antonio Villarraigosa, Oscar de la Hoya, Adriana Barrasa, Mónica Guarte, Adrián Núñez, Lisa Vidal y Von Coll dieron a conocer un video en el que invitaban a los millones de latinos a reflexionar su voto y apoyar a la demócrata. La candidata compite contra el republicano Donald Trump en una polémica riña que ha causado sorpresas a nivel mundial, especialmente entre la población latinoamericana, debido a los comentarios negativos del candidato hacia esa comunidad. Notimex.